Pero bueno, Brocio, vamos a dejar la cháchara de viejos amigos y vamos al cráneo. Vas a darle clases a esa muchacha que te dije sí o no. Israel, ¿y tú no crees que es mejor mandarla a un buen internado de señoritas? ¿Yo puedo recomendarte alguno que puedo...? No, no, Brocio, no, no, no. Clara es una muchacha un poco extraña, por lo menos esa es mi apreciación. Y además es gaga, y tú no puedes permitir que una Santa María sea objeto de burla. ¿O me equivoco? Tú nunca te equivocas.